Música Que le pasa Lupita Que le pasa Lupita Que le pasa niña Que le quiere bailar Que le va a bailar Que le dice papá Que le dice mamá Que baile a espetar Que baile a espetar Mamá, 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 mamá Si, 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 si Onde? Vamos, vamos Todo el mundo distinto Vamos todos a hablar Vamos todos a charla El ritmo de ser negra Vamos todos a todo Vamos todos a hablar Se prohíbe Se prohíbe estar saldado Vengan todos a pasar La Lupita que baila Viene a jodar Deja su somiento Y el chile se acerrar Se le da todo el mundo No se deja de bailar El ritmo de ser negra El ritmo de ser negra Es un ritmo sensacional Mucho amor, sí Los manos están jugando Con este ritmo feliz A choros y a su gran La Lupita que baila Viene a rodar Deja su somiento Y el chile se acerrar Relejando el mundo La fiesta de bailar El ritmo de ser negra Es un ritmo sensacional La Lupita que baila La Lupita que baila La Lupita que baila A la lagrea tumbando. Mi colega no te haces cuando veas. Mi colega no te haces cuando veas. A la lagrea tumbando. A la lagrea tumbando. Solo en mi país, hermano. Solo en mi país, hermano. Sí, sí, tumbando caña. Sí, sí, tumbando caña. A la lagrea tumbando. A la lagrea tumbando. Mi colega no te haces cuando veas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!